Hola, muy buenos días. Esta es la sorpresa que les tenía para todos preparados. Es un nuevo canal de YouTube para estar en comunicación con todas las personas interesadas en biomagnetismo y neuropsicología biomagnética. Yo voy a estar haciendo estas cápsulas de 5 o 10 minutos, una o dos veces por semana, para aclarar todas las dudas en torno al biomagnetismo y en torno a la neuropsicología biomagnética. Bienvenidos. Esta primer cápsula va a ser dedicada al entendimiento de qué es lo que genera la neuropsicología biomagnética en esta fase que le llamo yo equilibrio biomagnético. Los niños pequeños, entre 2 y 8 años de edad, tienen una cualidad neurológica que se llama hiperplasticidad. Cuando el ser humano tiene esta característica, su capacidad de aprendizaje es óptima. Un niño de estas características es capaz de aprender uno o varios idiomas, las bases de las matemáticas, gramática y muchas otras disciplinas, música, karate, en fin. Sin embargo, un adulto es incapaz de aprender todas estas cuestiones de forma simultánea. Esto porque las neuronas de un adulto consumen menos energía. Un adulto promedio utiliza sus patrones que aprendió durante la infancia para responder a las circunstancias de su entorno. Son correctamente aprendidos y gracias a eso sabemos sumar, sabemos multiplicar y podemos hablar con congruencia. Sin embargo, muchos de ellos no han sido correctamente aprendidos. Y algo que se aprendió durante una fase de hiperplasticidad difícilmente se puede corregir. Hasta hace pocos años se creía que un adulto promedio no podía volver a ser hiperplasticidad. Sin embargo, una cuestión personal me llevó a descubrir que esto, sin embargo, sí puede ser posible. En circunstancias de emergencia, un adulto promedio es capaz de generar hiperplasticidad a pesar de la edad que tenga. Cuando su vida está en peligro, las neuronas de un adulto pueden generar hiperplasticidad como si fueran de un niño. Y durante el evento de emergencia es capaz de desarrollar habilidades para sobrevivir. Esto me pasó a mí y le pasa a muchas otras personas. En lo personal me cambió la vida a tantos niveles que entonces he pasado los últimos 8 o 10 años de mi vida buscando reproducir este fenómeno de forma artificial en un adulto promedio. Estudié psicología, neurociencias y por supuesto biomagnetismo. La combinación de todas estas ciencias, de todos estos conocimientos, me llevó a comprender en dónde es que se podría conseguir este mismo resultado en un adulto promedio sin la necesidad de ponerlo en una circunstancia extrema. Entonces, la neuropsicología biomagnética lo que busca hacer es generar hiperplasticidad específica en un ser humano adulto para que genere la capacidad de aprender como si fuera un niño y así poder corregir patrones aprendidos que no le son suficientes. Para diferentes escenarios sociales o psicológicos, por ejemplo, hablar en público, que representa todo un reto para cierto tipo de personas. Lo que básicamente hice fue analizar el comportamiento neurológico de personas que son altamente hábiles para este escenario y compararlo con el comportamiento neurológico de personas que no tienen prácticamente ninguna habilidad en este escenario. Al compararlo me encontré con una diferencia. Esa diferencia le llamo yo laguna neurológica porque son zonas del cerebro que definitivamente las personas promedio no utilizan para ese tipo de escenarios. Lo que hace mi técnica, la neuropsicología biomagnética, es generar hiperplasticidad en estas zonas en donde la electricidad comúnmente no está siendo utilizada. Y esto genera en el individuo una habilidad de aprendizaje tal como si fuera un niño pequeño, lo cual le puede ayudar a aprender a corregir sus patrones adquiridos durante toda su vida. Y con esto generar una nueva perspectiva, una nueva percepción de sus circunstancias, haciendo que la persona sea más hábil para esos escenarios en los cuales tenía tanta dificultad. En otra cápsula les hablaré un poco más al respecto de cómo es que se consigue esto. Ha sido un gusto transmitirles estas primeras ideas y espero tenerlos pronto de nuevo en este nuevo canal. Muchas gracias.